¿Y qué te dijo? Me explicó cómo funciona su crédito ¿Y sabés qué? Yo creo que nos conviene ¿Entonces por qué no hay mañana? No ¿Cómo? Veámoslo al tiro Estamos innovando para ti Ya no necesitas ir a una sucursal para pedir un crédito Pídelo de manera fácil y rápida En cajalosandes.cl Para que juntos vivamos mejor A ver, es uno de los grandes fenómenos musicales del último tiempo Y ahora existe la posibilidad de verla en su debut aquí en Chile Lady Gaga actúa mañana en el Estadio Nacional Pese al entusiasmo de sus fanáticos Aún quedan más de 10.000 entradas para ver a la excéntrica artista Ya estamos a un día Este martes se concreta el esperado debut de Lady Gaga en Chile Uno de los mayores fenómenos musicales del último tiempo Amada y adorada por sus seguidores Los Little Monsters Que ya la esperan con ansias en las afueras del Estadio Nacional Y Gaga, gracias por venir Nuestro sueño el martes es conocerla ahí Así que ella dice que hay que luchar para nuestros sueños Así que lo estamos haciendo Su arribo a Chile es una incógnita Nada se sabe de ella tras su paso por Buenos Aires Eso acrecienta la expectativa por ver a esta cantante Que en solo 4 años logró posicionarse como un ícono en el mundo del pop Acompañada de una impresionante batería de hit Porque claro, Lady Gaga mueve masas Y tiene a su gente, por lo menos acá en Chile Bien atenta a lo que está haciendo ella musicalmente México, Brasil, Argentina y ahora Chile Se suman a la estética bizarra de la que Gaga ha hecho una marca Es sin duda uno de los personajes más llamativos de la escena mundial Comparada incluso con Madonna Pero su debut en nuestro país está lejos de acercarse a la reina del pop Mientras Madonna llenó dos veces el nacional A Lady Gaga aún le quedan más de 10.000 tickets por vender En mi opinión Lady Gaga está llegando a la amplitud de los consumidores Que van a ver a Lady Gaga Y si uno espera que Lady Gaga meta 70.000 o 80.000 espectadores Está errado Tenemos que pensar que estamos llegando al potencial del artista 45.000 espectadores La venta de entrada se completa en estos días con promociones 2x1 Y hasta el regalo de tickets a través de diversas promociones Un escenario que no se condice con el enorme trabajo mediático de esta cantante La de mayor cantidad de seguidores en las redes sociales 85 millones de fanáticos tiene en la web Tiene que ver con los tiempos de cada uno Tiene que ver con la industria reacciona Pero básicamente también tiene que ver con una agenda sobrepoblada Lo importante en el fondo es que los productores se hagan cargo De una manera más realista de su espectáculo Y no sobrevendan cosas que finalmente no alcanzan a llenarse ni la mitad Este martes seremos testigos del fenómeno Gaga Dos horas de concierto, 15 cambios de vestuario y un despliegue sorprendente En el Estadio Nacional ya se trabaja en el montaje Protagonizado por un castillo medieval Acá se usa una base que es la misma que podría usar No sé, Roger Waters o Madonna Pero todo el agregado que se le pone a ese escenario Porque una cosa es el esqueleto y otra cosa es toda la escenografía Es lo que lo modifica a la estética que está trayendo el artista Eso ocurre en el Nacional Mientras otro grupo de fanáticos la espera en el hotel Que la alojará en su paso por Santiago Una breve estadía Para luego viajar a Perú y Paraguay Ese será el término de la parte latinoamericana de su gira Un viaje en el que Gaga brilla Pero hasta ahora no deslumbra Seguimos con la música y los conciertos Si usted es seguidor de Silvio Rodríguez Atención con lo siguiente El único show que agendó